Música ¡Ah! 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 Ahí está el Jaripeo ¡Gallo, gallo, gallo! ¡Hijo de la ballana! Señoras y señores, eh... Ahí está... ¡La Liga le han apodado ya ese muchacho! Que se acuesta prácticamente En los lomos, en los lomos De la Gessies ¡Dugo Figueroa de Julián Plaguerrero! ¡Tancho en la misión con ustedes! ¡Los bárbaros! ¡Ahí está aquí, vete! ¡Para los troncos a la fita! ¡Puera, por menos! ¡Ahí sale! ¡Potente! ¡Descubar! ¡La banda! ¡La banda! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Y te siguen los bandas! ¡Samos! ¡Hace la visión! ¡Para los troncos a la fita! ¡Máquina de broma! ¡Acho! ¡Un aplauso! ¡Acho! ¡Acho, acho! ¡El avión de gallo! ¡Qué jugando con los romanos! ¡Acho! ¡El cariobraso! ¡Aquí está en marcha la cara! ¡Aquí está en marcha la monta! ¡Aquí está en marcha la monta! ¡Un aplauso! ¡El amigo Antonio Martínez nuevamente va levanta el romano! ¡El señor de la equidad de gobierno! ¡Allí está! ¡Es el niño rebelde! ¡Se llama niño rebelde! ¡La pistola gira! ¡La pistola no se vea! ¡La pistola empieza a martillar! ¡Allí está! ¡El niño! ¡El niño! ¡Es el niño rebelde! ¡Aguantando cada uno de los reparos de la bestia! ¡No le afloje, mijo! ¡La pistola no se vea! 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 ¡El público se estremece! ¡La pistola no se vea! ¡No le afloje! ¡La pistola no se vea! ¡La pistola no se vea! ¡Pero a dos! ¡Pero a dos! ¡A tres! ¡A dos! 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 Los garmones, Perón de... Julián Pela Guerrero, Recíesone... ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Abrete! ¡Cuánto! ¡Santar, señor! ¡Listo, listo, 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 listo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ser parte del Rancho La Misión!